Me lo ocupo en mi sesión de la tarde de mi yo Tienes el camino que es que yo necesito Cuando nos vamos, no podemos hablar Me vamos a decir que no te logramas No te vas a sentir, a la tarde Y me voy a botar con la voz Me lo hagas, me lo hagas, me lo hagas Me lo hagas, me lo hagas, me lo hagas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!